Ayer le informé como decenas de pasajeros estuvieron más de seis horas atrapados adentro de un avión de Viva Aerobús que iba de Cancún a Guadalajara. Nos hicieron llegar algunos videos, los pasajeros, donde denunciaron que la aerolínea no les dio ninguna explicación en ese momento, tampoco comida y ni siquiera agua. Estamos en el vuelo de Viva Aerobús, Guadalajara, Cancún. Nos sacaron de la parte del aeropuerto. Toda la gente no nos dejaba bajar y aquí nos tienen todavía. No nos dan ninguna información y apenas hace como 20 nos abrieron las puertas, pero duramos más de dos horas y media que nos dejaban bajar sin aire acondicionado. Unas personas de edad adulta pidieron que las dejaron abrir la puerta porque necesitábamos aire. Muy caluroso, los niños empezaron evidentemente a llorar. Otras personas ya muy enfadadas a gritar que prendieran el avión y que nos dejaran salir. Hoy Viva Aerobús nos envió este comunicado confirmando que sí, que el vuelo VB-2134 quedó varado previo a su despegue, que estaba previsto a las dos y media, y que a las 8.46 de la noche se permitió de nuevo el abordaje. Señaló que esto fue por indicación de la cabina que se tuvo que revisar el generador de uno de los motores del avión, que el vuelo aterrizó en su destino final en Guadalajara a las 11 de la noche con 21 minutos. Sin embargo, pues no todos los pasajeros del vuelo accedieron a irse en otro avión. Otros quedaron varados nuevamente en el aeropuerto. Tuvieron que dormir ahí, ya que la aerolínea no les dio viáticos ni comida. Y hasta esta tarde, minutos después de las 6, el resto de los pasajeros llegaron a su destino en dos vuelos distintos. Nuestras familias fueron preocupadas porque no sabían nada de nosotros. Nosotros nunca salimos del aeropuerto de Cancún. La verdad no nos dieron ni siquiera un vaso de agua y creo que eso es inhumano. Y más por los niños y los adultos mayores que venían en el vuelo. Hablar por las 200 personas que estábamos, literal, se puede ir secuestradas en el vuelo. Porque no nos pueden, no teníamos forma de cómo bajar ni de cómo nada.